¿Por qué se le da voz al negacionista mayor del reino? ¿Por qué la atención mediática y por qué una mayoría de personas en este país y en buena parte del mundo asocian el negacionismo con esta cara? Lo de Évole, lo de José, lo de Josévole. Yo no sé ni puedo afirmar en qué creen realmente estos personajes, si ofrecen su verdadera opinión o representan un papel. No voy a afirmar temerariamente como otros hacen, que uno es un masón o que otro es disidente controlada sin ninguna prueba de ello. En realidad es irrelevante si Évole es o no un masón, o si lo fue su abuelo. Lo cierto es que fue premiado por Andalokia, pero tampoco esto demuestra nada necesariamente, y no todo lo masónico es maligno por definición, y muchos miembros de la masonería en realidad no tienen ni idea de lo que se mueve tras el telón. Eso es un tema para otro vídeo quizá, pero estas imágenes ahí están y cada quien puede adoptar sus propias conclusiones. El papel nefasto de los medios de manipulación de masas en general, y en este caso del señor Évole en particular, es evidente de todas formas sin necesidad de otras conjeturas. Ahora bien, si él cree realmente en lo que dice o cumple con un papel asignado, no podemos saberlo realmente. A menudo me pregunto cuánto de ignorancia y cuánto de maldad hay en los colaboradores del sistema. Solemos pensar que cualquier periodista o cualquiera que aparezca en los medios debe estar bien enterado de lo que sucede en realidad, pero lo cierto es que todos son sistemas jerárquicos piramidales, donde muy pocos en la cúspide saben realmente de qué va la cosa. Además el alcance de la distancia cognitiva es muy grande, y afecta a muchos que aparentemente deberían ser suficientemente inteligentes como para discernir la verdad. Y el señor José, ¿por qué aparece cuando aparece? Con su peor aspecto, con su extraño comportamiento, con su voz de ultratumba, como define brillantemente este texto que hemos visto circulando por las redes. Una vez más, no podemos saber realmente cuáles son las intenciones de este personaje. Se dice lo que piensa, o piensa lo que dice, pero podemos ver con total claridad cuáles son los efectos y el impacto de su aparición mediática. Recapitulemos. Hace casi un año, en plena efervescencia pandémica, y cuando poca gente había oído gran cosa sobre teorías disidentes, cuando aún no estaba en boga el término negacionista, aparece el señor José con su aspecto delirante y nos regala una serie de afirmaciones que, para la mayoría, resultan totalmente marcianas. Habla de radiaciones, habla de microchips, de control de la humanidad por parte de ciertas élites. Y lo cierto es que combina mensajes más moderados, que apelan al escepticismo y al sentido común, con otros que, repito, para la mayoría, pertenecen al terreno de la ciencia ficción o el delirio inducido por el consumo de estupefacientes. Aquí nace para el gran público el negacionista mediático. Y el comportamiento, la apariencia, la voz de un José que francamente no está en su mejor momento, son el complemento perfecto para que la mayoría de la opinión pública asocie cualquier opinión disidente con la locura y los desvaríos propios de charados y drogadictos. ¿Y por qué aparece Miguel José en ese momento? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Es acaso un experto? ¿Se ha informado suficientemente sobre el tema? ¿Ha oído campanas? ¿Alguien le asesora? El caso es que habla en contra de algunas medidas, como el uso obligatorio de mascarillas, y apoya la convocatoria de una manifestación maldita. Se despide diciendo nos vemos allí y allí no le ve nadie. Reaparece semanas más tarde, con peor aspecto todavía, y ya con la voz de ultratumba. Parece que recula, avanza, se contradice y nos obsede que con el celebrado dicen que yo he dicho, que he dicho, que el bicho, que sí, que el virus existe y ha matado a mucha gente. Hasta luego. Aparentemente le bloquean en redes sociales y desaparece durante meses. La imagen del negacionista loco queda firmemente establecida en el imaginario colectivo. Pasamos casi un año sin noticias de GURP. Campaña de vacunación. Reaparece para la entrevista con EUR. Es fácil suponer que va a ser un acoso y derriboso del tema. ¿Se ha preparado Miguel Bosé a conciencia para responder a las preguntas que sabe que lo van a formular? ¿Ha aprovechado estos largos meses para instruirse y dar un mensaje coherente e informado? No lo parece. Sin embargo, no tiene reparos en aderezar la entrevista con el relato de sus pasiones extremas, sus conflictos emocionales, sus altibajos, afecciones ecosomáticas y su consumo desenfrenado de drogas durante décadas. Puede opinarse lo que se quiera sobre Bosé, pero en principio nadie duda de que es una persona inteligente, leída y viajada, de cierta cultura. Así que, ¿por qué se presta este circo? ¿Supone que va a ejercer alguna influencia positiva de cara a la comprensión o la aceptación de las ideas que presuntamente defienden? ¿No le resulta evidente que, aparte de cierta polarización, el efecto en general es precisamente el contrario? Igual que antes decía sobre periodistas o personajes mediáticos como Jordi Ávila, que es lícito preguntarse por sus verdaderas motivaciones y no es descabellado pensar que algunos de ellos puedan estar dirigidos por otros intereses ocultos, un personaje como Bill Bosé que ha participado en todos los excesos, energías y drogas sería un candidato perfecto para la extorsión si, por ejemplo, alguien tuviese imágenes suyas traspasando algún límite que todos podemos imaginar. De nuevo, planteo esto solo como una conjetura. Es una posibilidad, pero no digo que sea el caso. Lo que está claro es que el efecto de esta nueva entrevista sobre la mayoría de la opinión pública es el previsible. Predominan los comentarios sobre la salud mental y la adicción a las drogas del señor Bosé, así como la indignación de aquellos que no quieren escuchar nada que provenga de negacionistas y lamentan que se dé cabida en los medios a estos personajes. Sin embargo, hay también un buen número de comentarios que van en otro sentido. Por supuesto, no voy a defender en este vídeo ningún argumento negacionista. No voy a decir nada que se pueda considerar que pone en duda el relato oficial ni ninguna de las medidas adoptadas, ya que, en la situación actual, ellos supondrían la eliminación definitiva de este canal en YouTube. Así es, está prohibido cuestionar el relato oficial, pero creo que de momento no está prohibido preguntarse por qué está prohibido cuestionar el relato oficial. O preguntar, como muchos ya estáis haciendo, por qué se entrevista Miguel Bosés sobre estos temas, pero no hemos visto en los medios ningún debate mínimamente serio donde se dé voz a médicos, científicos y expertos, respetando su opinión en igualdad de condiciones y donde se permite al público acceder a todas las perspectivas científicas y toda la información disponible sobre un tema que nos afecta a todos tan gravemente. Gracias.